¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que el H suena? ¡Dos mil! Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Gracias Jorge y Mario por colaborar, seguir colaborando con nosotros. Sé que para, como ya he dicho muchas veces, para nosotros todas las ayudas son pocas y creo que vuestra ayuda es muy importante para el club. Sé que confiáis en el baloncesto. Bueno, Mario es un jugador que seguro que ha apostado en el baloncesto. Jorge, si lo estamos metiendo en ello, también apostará por ello. Y gracias a estos apoyos podemos seguir adelante. Bueno, estamos aquí para, en primer lugar, dar la bienvenida a Paco, Paco de Laila, un jugador que yo creo que lo veíamos siguiendo ya hace tiempo. Es más, estuvo aquí con nosotros en prueba en una temporada. Y bueno, después de un gran trabajo, quiero reconocer a Sergio. El trabajo duro que ha hecho de verdad durante unos meses para poder traerlo. Eran otros jugadores que queríamos tener en el equipo porque, como ya ha dicho Roberto, las mismas características de los jugadores que tenemos. Y entonces, bueno, para nosotros era una gran ilusión tenerlo. Ha hecho, ya digo, un gran esfuerzo Sergio por traerlo. Al final lo hemos conseguido. Y nada, darle la bienvenida, que esté a gusto, que sabemos que su capacidad nos va a ayudar mucho, tanto en defensa como en ataque. Y, por eso, que esté a gusto nosotros, que lo vamos a tratar como tratamos a todos los jugadores, con mucho cariño, con muchas ganas de que esté con nosotros. Y dar esta bienvenida y que nos dé todo lo que tiene, que seguramente que es mucho y nos ayudará bastante. Así que, Paco, bienvenido y muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por venir. Gracias, otra vez, Jorge y Mario, por, bueno, un poquito como ha hecho el Presi, renovar un año más el acuerdo que tenéis con nosotros. Me sabe mal tener que volver a decir lo mismo, pero... No me sabe mal, pero, vamos, yo creo que es necesario incidir en lo importante que es que, al final, las empresas de la región, empresas de Cáceres, apoyen el proyecto deportivo que tiene Cáceres Ciudad Baloncesto ahora mismo. Y siempre es bienvenido y siempre hay que ser agradecido al respecto de que, al final, todos hacemos lo que es la familia verde y negra. Todo ayuda y, bueno, es muy importante hacer hincapié y recalcar que sin nuestros patrocinadores, pues, poco se podría hacer y que ellos nos empujan, ¿no?, a intentar hacer las cosas mejor día a día y a estructurar cada vez mejor el Cáceres Baloncesto. Vamos a hablar un poquito de Paco. Bueno, hacía ya tiempo con la salida de Costa Jankovic que el club estaba buscando un perfil de jugador que diese más consistencia a lo que es el juego de interior del equipo. Y es cierto que, bueno, contábamos con Silvester para hacer esa faena al respecto, pero, bueno, el tema de Silvester, al final, siendo un jugador de EVA y viendo un poquito más de potencial, un poquito más de progresión y desarrollo en su juego de cara al futuro, no podíamos meterle en una situación en la cual, pues, nos desviáramos de ese plan. Y, bueno, es cierto que llevamos ya un par de meses o más buscando un perfil que, desde el principio, era Paco. Pasa que, al final, obviamente, es complicado poder encajar ese tipo de cosas porque, bueno, pues, al final, Paco viene decidido de un club, bueno, viene decidido de Manresa, de un club ACB, y, al final, los tiempos que maneja el club cesionario en este aspecto son distintos los que podíamos manejar nosotros. Entonces, había que tener, pues, cautela, calma, paciencia y luego intentar encajar cuando llegase el momento de la situación. Así ha podido ser, desde el principio, las conversaciones y la forma de intentar traerlo han sido las buenas, las necesarias. Y, bueno, pues, yo creo que Paco, al final, es un jugador con muchísima potencia, es un jugador joven, tiene muchísimo recorrido. Dentro de la poca experiencia que haya podido tener por tener 20 años, ha jugado todos los partidos importantes que uno puede jugar con 15, 16, 17, 18 años. En la selección, bueno, obviamente es un jugador que tiene muchísimo potencial y yo creo que tenerlo, pues, para nosotros es un privilegio. Bueno, apostamos por él, le apuesta por nosotros y yo espero que de aquí lo único que salga es algo francamente bueno, que continúe su progresión y, bueno, que nos ayuda a ganar muchos partidos. Bueno, al final, Paco, vamos a ver, con costa lo que teníamos, buscamos un perfil de jugador que nos abriese el campo, más, bueno, sí, un poquito más tirador, ¿no? Un falso 4 de los que se llaman. Y ahora, pues, con Paco tenemos un perfil que nos sigue podiendo abrir el campo, pero es cierto que al final tiene un físico, tiene una consistencia y tiene un nivel de sacrificio de implicación que nos da un poquito más, ¿no? Al final nos da esa defensa que a lo mejor sacrificábamos un poco con costa. Es un jugador al final que comete muy pocos errores, muy pocos errores y eso al final es importante. Es reboteador, es defensor, nos puede abrir el campo y tiene talento porque al final sabe jugar a esto, sabe leer. Entonces, pues, al final, a mí creo que nos supone a todos un paso adelante respecto al perfil que teníamos al principio y, bueno, él sabe perfectamente a lo que viene y a lo que está y todo lo que puede hacer por nosotros y estoy convencido de que lo hago en práctica. Yo creo que en ese escapa que al final tenemos un grupo que está muy muy unido donde el compromiso y el esfuerzo es piedra de base para poder ganar partidos. Entonces, lo que no podemos traer al final es encontrar un perfil que a lo mejor nos dice una serie de cosas pero que por exigencias propias del jugador pues demandas el balón demasiado o sufrís sin balón o al final creo que con Paco tenemos un jugador más que dentro del engranaje se puede adaptar desde el día uno y así ha sido y así ha sido y no buscar un perfil a lo mejor que viniese de fuera, que tardase un mes y un mes y medio en acoplarse o adaptarse a lo que se quiere de él tal. Entonces, al principio sabíamos lo que queríamos, él también, entonces pues ya hay que buscarse un perfil que ya se asemejase a nosotros desde el principio y al final pues yo creo que así ha sido y a eso nos referíamos con este perfil de jugador. Bueno, sabíamos que era un jugador que desde el día uno podía sumar no solo dentro del campo sino también fuera del campo a nivel vestuario. Dentro de los jugadores que tenemos ahora mismo hay una serie de perfiles a lo mejor que no cubrimos, ¿no? A lo mejor pues jugar por encima del aro, jugadores un poquito más atléticos o más físicos. Paco viene a cubrir en parte el tema de, al final buscamos un equipo sólido y físico a nivel de peso en pintura y demás. Paco se lo cumple, también nos cumple el hecho de poder abrir el campo de cara a que al final si es una amenaza exterior está claro que la gente va a estar pendiente de ir y puede dejar a nuestros, a lo mejor, a nuestros tiradores un poquito más solos. Entonces pues dentro de las posibles opciones que teníamos, incluso desde antes que se fuera a costa, ¿no? Ya que hay que seguir el mercado, hay que ver qué cosas hay. Pues bueno, Paco se asemejaba a eso. Los otros perfiles pues siempre tenía algún tipo de hándicap, algún tipo de tara. Y bueno, también hay que tener en cuenta una cosa y es que cuando tu ficha se fina a mitad de temporada no tienes tanto mercado como al principio porque al final los jugadores ya están colocados y los que pueden estar más o menos disponibles, pues hay que ver muy bien, muy bien por qué están tan disponibles. Todo eso dentro, claro, dentro de unas limitaciones económicas a las que nos tenemos que adecuar. Entonces pues bueno, haciendo balance y viendo un poquito todo y sabiendo que Paco era lo que queríamos al principio, por fin, por fin hemos podido cerrarlo y dejarlo hecho. Y yo creo que estamos todos francamente contentos y convencidos. No, no, al final las sesiones tienen diferentes y múltiples formatos. Al final hemos encontrado unas condiciones de sesión que son satisfactorias para todas las partes. Y bueno, obviamente dentro del tema económico, si realmente quieres saber tal, no supone, no para el club, entra dentro de los canones que estábamos siguiendo. Así que muy, muy productivo la operación, la verdad. Pues la verdad que muy bien y bueno, a Sergio ya lo conocía de antes y a Roberto también, que estuve aquí hace dos veranos, bueno, hace dos o tres veranos hablando con ellos y tal. Y la verdad muy contento, me enseñaron la ciudad y todo y con el equipo muy bien, porque una de las cosas en las que estoy hablando con Roberto fue esa, que no hay un jugador que destaque como tal, sino que es un equipo con todas las palabras, sino que es una familia, tanto adentro como fuera. Y así, así, me han acogido muy bien. Yo te doy las gracias también al presidente, a Sergio y a Roberto por confiar en mí, por darme esta oportunidad y darle gracias. Y nada, y al equipo muy bien y muy contento. Y bueno, con respecto al partido del otro día, pues hay que seguir mejorando, o tendré que adaptarme un poco más al equipo. Al fin y al cabo solo llevo dos entrenamientos. Pues nada, como he dicho antes ya lo ha hecho Sergio, pues yo aquí vengo a trabajar, a ganarme los minutos. Y me he conseguido un jugador muy, muy trabajador, siempre empezando desde la defensa, que creo que es lo más importante para, sobre todo para llevar un equipo hacia la victoria. Y nada, y aportar lo que pueda en ataque, puedo abrir el campo. No tengo problema en pegarme con gente más grande que yo, más pesada. No tampoco tengo problema para defender a más pequeños, así que en ese caso no me supone ningún problema. Lo que más me ha traído, sobre todo, es la situación del equipo, como digo, que hay muy buena dinámica, hay muy buen rollo entre ellos. Y sobre todo es también una gran oportunidad para mí, como para crecer como jugador y poder ayudaros a ellos, y que ellos me ayuden a mí, efectivamente. Al fin y al cabo yo tengo 20 años, y tengo una trayectoria por delante, y obviamente me puede ayudar la dinámica que tienen aquí. Yo tengo un problema, y además prefiero venir desde abajo, ganar mis minutos, y ya está. Al fin y al cabo se trata de eso, trabajar para ganarte lo tuyo y que nadie te regale nada. Vine a una especie de campus, creo que fue, que hicieron de post-temporada. Y bueno, vine a entrenar con Roberto, con Sergio, que estaba por acá entonces de Guillermo, con Rales, y unos juniors. Vine tres o cuatro días creo que fueron. Y muy bien. Siendo de un equipo de victorias y de retas, pero nunca de vencidos. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere valor testo. Verde y negros unidos son Cáceres. 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 Verde y negros unidos son Cáceres.